Bueno amigos, es que en Colombia el aporte femenino a la música ha sido de todas las regiones. Una cantante también murió, ya falleció. El Pacífico colombiano dio muchísimas artistas. No podemos dejar atrás a Leonor González Mina, quien aún vive en la ciudad de Cali. Ella es del municipio de Robles, el Valle del Cauca. Y bueno, ya mencionaremos algo de ella. Espectacular cantante que participó por Colombia en la OTI, y Festivalotti incursionó en la política. Bueno, estuvo en Argentina, en fin. Chambacú, 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 la historia la escribes tú. Pero hay otra cantante que queremos mencionar, que su nombre artístico fue Tamara. Maestros, ¿qué recuerdan de ustedes de Tamara? Yo les recuerdo de Tamara porque mi orquesta en la media torta la acompañó. La acompañó como director Leopoldo Rodríguez. La ensayamos y me gustó, y le gustó que le hicieran los coros, que le hiciéramos los coros. Para llegar a la media torta, eso había que, muchas veces los carros no querían subir. Y entonces la bajada también era jodida. Me acuerdo mucho que ella se vino con el grupo. Yo estaba con los caballeros de la canción en harpe. Se vino con el grupo para que la acompañáramos a bajar. Y tenía como ganas de que la invitáramos algo, ¿no? Pero también andábamos sin plata. Entonces la dejamos a pobre Tamara. No la pudimos invitar ni a una gaseosa. Entonces eso es lo que recuerdo de Tamara, una negra alta, querida. Pegó temas, ¿no? Algunas cumbias. ¿Qué recuerdos tiene, Maestro José de Támara? Una morenaza, una borrocha, bien alegre. Lo único que recuerdo es que una noche estuve en una reunión, que era con Consuelo Cepeda, y estuve también con Rosny. Y entonces estaba imponiendo esa moda de los cantantes, de que van a cantar y salen corriendo y para allá. Ella fue seguidora de eso. Es lo único, por lo demás. Pero ella pegó temas. Sí, grabó poquito, grabó muy poquito, pero... Y estaba para ser alguien más, pero no le dio. Ella falleció joven. Sí, sí joven. Queríamos mencionarla. Miren, Tamara, digamos, recreó una obra de autoría de Calixto Ochoa, titulada El Africano. Sí. Pero esa versión, la primera, la que grabó, fueron unos artistas costeños. Pero, bueno, esta es una obra que hasta grabó Wilfrido Vargas, en fin, se internacionalizó. Y Tamara la recreó, le dio otra versión. En fin, Tamara, o sea, la música del Pacífico, como ya lo mencioné, Leonor González Mina, para mí, yo diría que fue de las mejores cantantes que tuvimos. Esas... Bueno, por algo le dijeron, la negra grande de Colombia representó en la Oti, y ni se diga, esas canciones de... Vea, ella, si yo quisiera que me emocione la música, escuchen una obra de un compositor barranquillero, Eduardo Cabas. Entonces, él compuso una obra que la tituló Nuestra Señora Las Palmeras. Bueno, amigos, no la tenemos así, un momentito, un momentito. Nuestra Señora Las Palmeras. Bueno, esta la cantó, ahí está en mi canal, pueden ver eso, la versión en vivo, cantando a Leonor González Mina. Una cosa espectacular. Ella representó a Colombia, esto, grabó en Argentina. Bueno, y ella estuvo acompañada con el hermano de este pianista caleño, Armando Velázquez. Bueno, en fin, hablar de Leonor es reconocerle en Barranquilla, yo la vi en la Noche de Tambo. Bueno, una señora... Hizo películas también. ¿Cómo que se llama? De televisión. ¿Cómo que se llama? Bueno, amigos, el listado de las voces femeninas en Colombia diría yo que es... No sé si ha sido infinito, pero... Exuberante. Sí, es... Bueno, innumerables artistas que aportaron para que engrandecer el centagrama nacional. Yo, como les dije, esto es un resumen. Espero que... Se nos quedaron muchísimas, amigos, muchísimas cantantes. Ojalá que podamos hacer otra... Digamos, otra tertulia y recordarlas. O alguien retome estas ideas de... De hacer un... No sé... Digamos, un conversatorio y exaltar la vida y obra musical. Sobre todo, hemos querido como recordar, ¿no? Hacer remembranza de muchas quienes ya se fueron, pero nos abrieron puertas a la música colombiana. Voy a mencionar, por supuesto, también otras sin extendernos mucho. ¿Quién no recuerda las cantadoras del Caribe colombiano de la música tradicional? Bueno, Eulalia González, La Yaya. Eloisa Garcés. Estas son cantadoras de bailes cantados. O sea, de buyerengue, de chalupa, de esas cosas. Bueno, está la maestra Arsenia Asprilla. Eustaquia Maranto. Conocidas. Sí, conocidas. Manuela Torres, hermana de Peyo Torres. Ah, ¿sí? Yo la entrevisté en Barranquilla. Sí, ella se presentó en los carnavales. Bueno, vive todavía Petrona Martínez. Ya sin voz. Sí, pero ya tiene sus actos de salud. En fin, pero estas mujeres berracas, porque también abrieron la puerta a las nuevas generaciones. En el caso de Bogotá, es un caso extraño. Uno está viendo jóvenes, jóvenes de 15, 14 años, y tocan la música tradicional. Cada vez que viene una cantadora de estas del Caribe, se llenan los espectáculos. Y ahora Bogotá, yo que lo veo, entonces hay un movimiento fuerte de jóvenes tocando gaitas, música buyerengue, muchachas que tocan el buyerengue y cantan excelente. Y son acá del interior, bogotanas, de cualquier parte. Pero gracias a estas señoras, ¿sí? Entre otras, ¿sí? Bueno, me faltan, por ejemplo... Ah, bueno. Aquí hay una amiga... Bueno, no. La maestra Martina Balseiro, también. Martina Camargo, amiga mía. Le mando fuerte a Marti allá en... Ella vive en Cartagena, pero... ¿Ah, Cartagena era? No, ella es del brazo de Loba donde está San Martín de Loba. Con ella yo hice unas giras en todos esos puertos del río Magdalena. Ella me llevó allá a su casa y yo conocí mucho. Bueno, no olvidemos una cantadora que hubo en Cartagena, Estefanía Caicedo, que también estuvo aquí en Bogotá cantando buyerengue. Esa es la mamá del Dotto, del que toca el tambor en Cartagena. Esto la llevaba mucho Totó. Sí, exacto. Estuvo muy ligada a Totó. Bueno, Sonia Basanta Vides, Totó la Mopocina. Bueno, tiene quebranto de salud. Actualmente vive en México, pero también abrió las puertas a la música tradicional y popular colombiana. Sí. Una que no podemos olvidar que fue aquí en Bogotá, también estuvo en... Bueno, yo digo Bogotá, pero... Porque vivimos acá, pero en todo el Caribe, en toda Colombia. Etelvina Maldonado, Telvo. Entonces ella andaba con la Encarnación Tobar, el Diablo y Batata. Muy buena. Sí. Graciela Salgado, la hermana de Paulino, Salgado Batata. En fin. Ella murió, ¿no? Ya falleció en un sede de San Basilio de Palenque. Bueno, amigos, miren. Solo por mencionar de esa generación que ya... Pero tienen otros... Otras... Bueno, otros jóvenes, pero que no se pierda, porque esto es un patrimonio sonoro de Colombia. Entonces, miren. Voy a mencionar, entre otras, muchas que se nos quedan acá por el tiempo. Eh... Vamos a mencionarlo. Y si de pronto alguna cosita podemos como... Miren, amigos. Voy a... Voy... Me voy a devolver y voy a mencionar. Este es un listado aproximado, breve, que sacamos para recordar todas estas cantantes. Bueno, entonces tenemos a... A ver, por aquí quien nos aparece, hablamos de... Dione Restrepo. Ella fue una cantante nacida en Medellín en 1935. Integró con el trío de Amparito Jiménez la orquesta de Edmundo Arias con Teresita Rendón. Bueno, ahí pueden verla. Una cantante hasta simpática, muy bonita en esa época. Bueno, una amiga, porque esta fue una maestra que vivió aquí en Bogotá, cantó con el... El Cuarteto del... Álvaro Dalmar... Quinteto Dalmar. El Cuarteto Dalmar. Que fue nuestra gran amiga, maestra Nubia Ordóñez. Yo tuve una... Hasta los últimos días yo la llamaba a ella. Ella vivió en Cali. Entonces, bueno, nos dolió mucho, pero la llevamos muy presente. Betty Meléndez, no sé si la mencionamos. La Gitanilla. ¿Cómo? La Gitanilla. Llamaban así. Bueno, muy bien. Entonces, miren. Creo que tenía un sitio ahí cerca al Tequendama. Sí. Un lugar donde presentaba artistas. Sí, sí, sí. Eso estaba anunciado, era en la misma época de la Orquesta del Caribe. Sí. En el 45, por ejemplo. Sí, ya tenía un sitio. Betty Meléndez, creo que era de Cali, pero ella estuvo muy vinculada a México. Creo que grabó con Pacho Galán. Sí, bueno. Entonces, al parecer, ella estuvo vinculada muy cercana al cantante famoso Javier Solís. Entonces, Maestro José, usted hablando ahorita extra, nos contó que en el Caribe colombiano hubo unas, no sé si eran hermanas, pero ¿cómo se llamaba ese grupo integrado por unas damas que hicieron coro en la cumbia cienaguera? Sí. Ellas se llamaban las pueblanas. Y esas pueblanas aparecen, pues, en la cumbia cienaguera. El segundo coro que aparece, el coro final, es en donde ella, la cumbia cienaguera. Ah, sí. Sí. Oye, compadre, que me vas pisado. No me acuerdo. Van hablando. Sí, pisado y tal. La orquesta de Rafael de Paz, cuando graba la cumbia cienaguera, imita las voces. Entonces, por eso, en la orquesta de Rafael de Paz, en la cumbia cienaguera, se oye un coro femenino. Y es precisamente... ¿Son las pue... No, no son las pueblanas. Imitándolas. Que las mexicanas copian exactamente... Ah, ok. Porque en la cumbia cienaguera, por la orquesta de Rafael de Paz, le meten hasta cordión. Ah, ok. Ahí a cordión, ahí en esa orquesta, y el coro este imitando a las pueblanas, ¿no? Y ahí hay hasta bongó, influencia cubana. Y ahí leyendo una obra, pero de primera, sobre las casas disqueras y la música porro, la cumbia, quien grabó la cumbia, Lucho Bermúdez, ¿cuál fue la primera cumbia que grabó? Panamá, ¿cuál fue la primera cumbia? Bueno, todo, todo, todo. Menciona a las pueblanas. ¿Las pueblanas? Sí. Bueno, amigo, le confieso que, primera vez que yo escucho, ¿no? Yo le pregunto a Renberto Bruce, por ella, me dice que ya una había muerto, cuando yo entrevisté a Renberto. Ya fallecieron. Sí, claro. Eso fue de los cincuenta. Cuando aparece la cumbia cieneguera, yo tenía en ese momento unos trece años. Sí, 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 eso es de los cincuenta, ¿no? Sí. Eso apareció en el cincuenta, cincuenta yo. Exacto, sí. Entonces, ya, esa generación ya nos acompaña. Bueno, seguimos mencionando algunas. Ya vamos a cerrar, amigos. Y repito una vez más, se nos quedaron muchas cantantes. Es posible que hagamos otra, digamos, otra jornada de esta para seguir. Pero, para que quede claro, no vaya a haber comentarios que excluimos, no mencionamos a esta, ¿no? No, no, simplemente un resumen que hicimos traer a remembranza de esas grandes cantantes que abrieron las puertas a las nuevas generaciones. Bueno, voy a mencionar rápidamente algunas, bueno, ni se diga, pues, Lita Nelson, que ya la mencionamos, hablamos de... ¿De Argentina? Sí, Argentina, sí, pero colombo-colombiana. Claro. Ligia Mayo, una cantante de boleros, ¿cierto? ¿Ella de dónde era? Parece que fue de Antioquia. Ah, no, me parece que era de la costa. No. Ligia Mayo, bueno. Pero ella cantó boleros, también dejó huellas, ¿no? Sí, Ligia Mayo, ¿no? Famosa. Bueno, no olvidemos que aquí en Bogotá hubo una maestra que dejó bastantes enseñanzas, Carmiña Gallo. Claro que ella, pues, era más de la música lírica, en fin, todos la conocimos aquí con el programa ese que había, las clásicas del amor, ¿no? Sí, ahí cantó ahí Villanueva y todo eso. Sí, pues, espectacular, lo mismo Marta Sens, bueno, pero esta es otra generación. Entonces, bueno, miren, amigos, se nos queda... En el Caribe colombiano hubo dos cantantes que ya eran mayores y pegaron en los carnavales de Barranquilla. Hablo de Emilia Herrera e Irene Martínez. Sí. Entonces, ¿quién nos escuchó en los carnavales? Ay, curru, cuchu, cuchu, cuchu. Todos esos números de carnaval ya eran señoras ya mayores, hasta con canas. Sí. Pero, hombre, en los años 80, eso fue la sensación de los carnavales de Barranquilla. El paseo de Bolívar se llenaba. Lleno, lleno. De los miedos ahí que había por oír a Irene Martínez. Eso. De los soleros de Gamero. Jorge Barón. Sí. No, claro. Entonces, miren, ellas abrieron muchas puertas. Sí. Y eran ya señoras mayores de 70 años. Lo destacado de eso era que parece que ya habían... Ya no estaban esperando sino la muerte. Y de pronto aparecieron... Sí. Hay dos, tres de ella, carajo, pero todas buenas. Irene Martínez, con esas presentaciones, reunió 80 mil pesos. Y con eso compró una casa. Sí, sí, sí. Allá en el pueblo, compró una casa. Sí, sí, bueno, sí. De Bolívar, del departamento de Bolívar. Bueno, sigue la tradición con los soneros de Gamero. Quedan otros, vienen otras, pero ellas... Saben lo que es una señora ya mayores, porque eran ya de canas señoras. Y estar en una caseta, y con esa música de chalupa, y... No eran de porro, ni de orquesta, de orquesta, no. De música de tambores, de tradicional. Pero... Exacto. Todo eso, bueno. No olvidemos las hermanas Garavito, de aquí en el interior. Creo que era familia de Milcia y Garavito Willer. Y Garavito Willer. Eso. Pero eso fue de los años 40, tal vez, por allá 50, ¿no? Pero ellas, por ejemplo, ya en los años, finalizando los años 50, lanzaron un longplay con Villancicos. Eso. Muy bonitos. Pero también habían lanzado otro longplay con... Cantaban El Carbonero. Cantaban... Este... Margarita... ¿Qué? Margarita... La Loca Margarita. Ah, sí. Bueno, eso es muy bogotano, eso es muy cachaco, muy rolo. Ala mi rey, la música de los años 40, esa bogotana de... Y con la orquesta de Francisco Cristancho, las hermanas Garavito, acompañaron a la orquesta de Francisco Cristancho, cantando Brisa del Pamplonito. Y con la orquesta de Francisco Cristancho, cantando Brisa del Pamplonito, cantando Brisa del Pamplonito, cantando Brisa del Pamplonito, cantando Brisa del Pamplonito. Y con la orquesta de Francisco Cristancho, cantando Brisa del Pamplonito, 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 cantando Brisa del Pamplonito